¡Buenas! Pues quería hacer una guía sobre el evento actual de Arrugman X-Dive de la colaboración con Motorhunter. En realidad no está tan difícil, pero pues, nuevo video no viene mal. Voy a usar el personaje y arma con bonus de puntos y estas cartas que más que nada son para aumentar el poder y tener un poco de reducción de daño. Además, el arma con la nueva video que le agregaron resulta bastante útil y prácticamente la estaban regalando, así que sí es muy recomendable usarlo, ya que se cura cada 4 segundos prácticamente. La verdad no estoy seguro de haber encontrado todos los elementos ocultos, pero al menos encontré la mayoría y se llega a las 3 estrellas. El primero está por aquí arriba, tengo fila de atrás. Y aquí es el primero. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muchas! Este sí está un poco escondido y si no van con cuidado puede que se les pase. Es aquí detrás de la cascada. Ay, no se sienten tanto los fails, es que era la tercera vez que jugaba este evento, pero a ver si se entiende ahí. Y aquí nada más le encontramos tres elementos más, justo aquí. Creo que no es tan difícil encontrar esto. Y aquí abajo otro más. Ahí nada más llevamos seis. Bueno, este boss muere demasiado rápido, así que no creo que les pase un problema. Y aquí nos regalan otra cosita más después. Ahora vamos siete al tres. Dos. Es el dinero que ve ahí arriba. Algo que noté es que a la hora de estar grabando esto, pero ya hay varios videos sobre el evento, pero creo que ninguno en español, así que espero que al menos en eso sea el primero. Si no, pues ni modo. Y llegamos al jefe final. Este realmente se puede llegar a causar problemas. El patrón de ataque es... El patrón de ataque es básicamente lo mismo que sin chameleon, pero... Solo que saca una niebla rara que realmente no sé qué hace. Pero si... Pero si... El estudiante puede llegar a causar problemas. El patrón de ataque es... En esta ocasión sí jugué malísimo, las dos anteriores no me fueron tan malas, aquí incluso se llegó a morir, pero bueno, seguro que estos dos lo hacen mejor. Y ahí está la nubla rara que les digo. Ya mejor me mato, recuerden que necesita más del 30% de vida para... ...ganarlo tres estrellas. Y listo. En la sala que sí que nos dan como cinco cositas más, así que si les faltó alguno como que aún puedan recuperarse. Y ya está. Creo que fue un... Creo que es un buen evento. Al comienzo dije que me gustaba más el anterior, pero... Este también está bastante bien. Así que eso fue todo, espero que les haya servido. Aunque fueron generosos con los Heiden Gallemans, pero... De todas maneras, ahí está el video, por si acaso. Así que nada. Chau. Chau. Chau.